Y continúa la acupación Y van dotando con más ganas Dos, dos, dos Tres, dos, tres Socos me miran Con tanta pena 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 Ahora vamos a todos arriba Ya me voy, ya me voy No llores querida Ya me voy, ya me voy Nunca te olvidaré Ya me voy, ya me voy No llores querida Ya me voy, ya me voy Nunca te olvidaré Dos, dos, dos Un, dos, tres Un, dos, tres Socos me miran Con tanta pena No llores querida Ya me voy, ya me voy Nunca te olvidaré Ya me voy, ya me voy No llores querida Ya me voy, ya me voy Nunca te olvidaré Son cosmenes, Me voy, ya me voy No llores querida Con tanta pena Con tanta pena Tus ojos me miran Con tanta pena Oh, 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 oh Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Con tanta pena, tus ojos me miran, con tanta pena Ya me voy, ya me voy, no llores querida, ya me voy, ya me voy, nunca te olvidaré Ya me voy, ya me voy, no llores querida, ya me voy, ya me voy, nunca te olvidaré Dos, 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 tres, dos, tres, dos, tres, dos, cuatro, tres Vamos, arriba, vamos Ya me voy, ya me voy, no llores querida, ya me voy, ya me voy, nunca te olvidaré Ya me voy, ya me voy, no llores querida, ya me voy, ya me voy, nunca te olvidaré Ya me voy, ya me voy, no llores querida Ya me voy, ya me voy, nunca te olvidaré Ya me voy, ya me voy, no llores querida Ya me voy, ya me voy, nunca te olvidaré, ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy